¡Siguen en la búsqueda de la estratega para selección mexicana! Los nombres siguen llegando al escritorio de la FMF, sin embargo, el perfil del entrenador lo tienen bien definido, buscan un técnico que entre en excelente, que siembre la competitividad y que esté pegado a las últimas tecnologías y avances en técnicas, y demás, dentro del campo. Ya hay otros que por el nombre, abolengo a historia salen a flote, como el caso de Marcelo Bielsa, quien ya fue buscado por los dirigentes encargados e incluso entrevistado, pero debido a sus actitudes y decisiones recientes, como el abandonar al equipo o renunciar para tomar otro club o alguna selección, el técnico argentino fue blindado por su actual institución, Liz United, con una cláusula de 10 millones de dólares de salida. Por si alguien quiere sus servicios, como la selección mexicana, tendrá que pagar esa cantidad, luego arreglar sueldo y demás. Por ello, está descartada la opción, ya que el propio Bielsa les informó que no puede desprestigiar al club inglés, abandonando su puesto. De hecho, el líder es al actual líder de la Champions League, segunda categoría del fútbol inglés, con 10 unidades producto de tres victorias y un empate. De igual manera, cabe recordar que el último técnico de la selección mexicana, Juan Carlos Osorio, fue contactado por la FMF cuando el estratega aún tenía contrato vigente con Sao Paulo. Más noticias en MSN Salcido no sabe por qué Tuka no quiere dirigir al tri. Video de medio tiempo. Haz clic para ver el video completo. Volver a reproducir video siguiente. Tigres mantiene su estilo, esperando ganar puntos. Pizarro negó que ante los últimos resultados negativos en liga, los felinos pueden cambiar de idea futbolística. Medio tiempo. Guido espera que Gignac se quede mucho tiempo en Tigres. El argentino señaló que ve a la apóstrofe 10 apóstrofe como un jugador mucho más maduro y destacó su calidad como persona. Medio tiempo. Guido Pizarro ve positivo el par para los árbitros. El mediocampista de Tigres. Aplaudió que esté cerca de concretarse la utilización de la tecnología para ayudar a los silbantes. Medio tiempo. Un cancelar 0-0. 1-22. Configuración desactivado. H.D.H. y Q.S. de los Salcido no sabe por qué Tuka no quiere dirigir al tri. Salcido no sabe por qué Tuka no quiere dirigir al tri. Medio tiempo. Ver más videos. Compartir. Compartir. Tweetear. Compartir. Correo. Qué mirar. Próximamente Tigres mantiene su estilo, esperando ganar puntos. Medio tiempo. 1-2. Seguido espera que Gignac se quede mucho tiempo en Tigres. Medio tiempo. 1-2. Seguido Pizarro ve positivo el par para los árbitros. Medio tiempo. 0-54. Triple manía. 26 en vivo por Space y Tuit. Medio tiempo. 1-11. Tanta transición y tantos problemas si afectan a jugadores de Veracruz. Medio tiempo. 2-3. Yo descartaba el conejo por chiquito. Enrique Mesa. Medio tiempo. 3-28. La escrimista Paola Pliego demandará con A de medio tiempo. 1-41. José Rivas arranca. Proyecto de Palmera. Soxer. Medio tiempo. 0-51. Vargas tiene fecha de uso en la Liga. 1010. Medio tiempo. 2-49. Tuca no traería otro defensa por tema de Junino. Medio tiempo. 1-35 máximo. El primer luchador exótico dentro de la familia Alvarado. Medio tiempo. 4-58. Si va de interino. Tuca pide que busquen otro entrenador. Medio tiempo. 0-39. Se aproxima el lanzamiento del FIFA. 19. Medio tiempo. 2-16. Parece que queremos dar ventaja para después apretar. Tuca. Medio tiempo. 1-37. Fácil darse cuenta porque son equipo campeón. Chava Reyes. Medio tiempo. 1. Ileana Dávila. Se disculpa con jugadoras del América. Medio tiempo. 0-53. Siguiente. Medio tiempo.